Hace un año Hace un año que se cumple en este día Te recuerdo que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Es el tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles excepciones Pero anda ingrata como pagazo Y otro a ti te pagará Y a ver si así aprendemos, primo Eduardo López El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachear de sentimiento Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más media gorda Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura La cenicera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor Esperanza Pero no habrá nadie que se acuerde de tu amor Esperanza Gracias por ver el video.